¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por continuar en sintonía de Canal 12. Soy Salida Magaña y a partir de este día les estaré acompañando para hablar de economía y cómo se generan negocios en El Salvador. A diario, pequeños, medianos y grandes empresarios se enfrentan a grandes desafíos marcados por la economía del país y del mundo. En este espacio conoceremos sobre temas económicos y financieros, desde cómo manejar las finanzas personales hasta las inversiones en los nuevos mercados y las formas más efectivas de hacer más rentable a una empresa. Una mirada al agitado mundo de los negocios para entenderlo de forma práctica. Esto es Negocios Hechos. El Salvador sigue siendo el país con menor crecimiento en Centroamérica. Las razones son diversas, pero este gobierno tiene apuestas importantes. Frenar el endeudamiento, reducir el gasto público y aumentar la generación de empleos. El panorama económico del país no ha sido nada alentador en los últimos años. El aumento de la canasta básica y el desempleo llevaron a que más familias disminuyeran su calidad de vida, situación que, según el presidente del Banco Central de Reserva, urge en resolver. El tema del bajo crecimiento de la economía es un tema histórico en el Salvador, que no data de los últimos 10 años. Veamos cuál es la tasa de inversión que tiene el país. Si usted suma la tasa de inversión del sector privado y del sector público, no superamos el 14%. Y necesitamos, yo le diría, para poder crecer con tasas de 4, 5, 6%, necesitamos tener niveles de inversión del 24, 25%, como tiene otra economía. Para dinamizar mejor la economía es necesario el apoyo de todos los sectores, entre ellos el productivo. Federico Paredes señala que el gobierno ya tiene planes para trabajar de la mano con los empresarios. A su juicio, esto permitirá crear políticas que beneficien al sector y a la creación de empleos. Con ellos, compartir metas comunes y plantearnos metas comunes de crecimiento. Si los sectores que nosotros estamos en proceso de regulación nos están diciendo, les tendemos la mano para buscar un crecimiento económico más sostenido y más dinámico de la economía, pues sentémonos justamente a trazarnos metas comunes y a establecer una hoja de ruta que nos permita esta buena relación con ellos, darle seguimiento y que de manera conjunta establezcamos cuál es una responsabilidad que tienen ellos y cuál es una responsabilidad que tenemos nosotros desde el lado del Estado. El BCR estima que este año la economía crecerá en un 2.4%, tomando en cuenta que hay condiciones favorables que permitirán un buen flujo. Sin embargo, insiste que no hay que dejar de lado el tema de la inversión, reducir los niveles de la deuda pública y la seguridad. El presidente con su equipo ya han comenzado, es atender el tema de la seguridad. Ese es un tema vital en donde la familia salvadoreña está absolutamente inundada de presiones y de situaciones de incertidumbre. Pero me parece que hay muy buenas condiciones para poder darle, inyectarle mayor dinamismo a la economía. Las pensiones serán otro tema de discusión de este gobierno, pues la actual reforma provocó inconformidad de varios sectores. Por eso hoy el presidente del BCR habla del trabajo que esperan realizar. Estamos seguros que vamos a tener que entrar a una discusión bastante más seria y de ir buscando salida, ¿verdad? Y creo que las vamos a encontrar. Vamos a buscar los consensos necesarios y vamos a intentar que no se politice el tema. El tema de las pensiones es un tema eminentemente técnico y humano, ¿verdad? En donde la persona, el ser humano está en el centro. Y creo que vamos a tener que combinar y equilibrar muy bien los intereses fiscales del Estado con lo que son los intereses fundamentales de la persona para su retiro. Sin embargo, para la vicepresidenta de FUSADES es necesario trabajar de inmediato en temas como aumentar la generación de empleos y disminuir la pobreza si se quieren ver resultados a corto plazo. Ya es momento de pasar a una etapa ya más propositiva, de conocer cuáles son las apuestas para el crecimiento con un mega plan. Y urge que empecemos a crecer porque de lo contrario no se generan los empleos y tenemos que tener una manera un poco más creativa de tener la migración. Tiene claro que para llevar a El Salvador por un mejor rumbo el gobierno debe apostarle a crear estrategias para atraer la inversión y así dejar de ser el país con menor crecimiento económico en Centroamérica. Lanzar nuevos proyectos que tengan impacto para que desentrampemos, desempantanemos la economía y que logremos mayor prosperidad. Pero siempre todo basado en el respeto al Estado del Derecho y la institucionalidad democrática. Ahora está en mano de este gobierno el futuro del crecimiento económico. Una tarea nada fácil pero que sin duda habrá que esperar los planes y proyectos que el Ejecutivo implementará con miras de mejorar la situación económica del país. Para Negocios Hechos, Jennifer Flores. Ahora revisemos algunas estadísticas. Durante 2018 el sistema bancario del país mantuvo altos niveles de solidez. Los activos crecieron 885.7 millones de dólares. Los créditos 13.592 millones de dólares. Mientras que los depósitos crecieron 5.23% más que en el 2017. Pero hay otro rubro que impacta mucho en la economía salvadoreña. Las remesas familiares en el primer trimestre de este año ascendieron a 1.297.7 millones de dólares, lo que significa un crecimiento del 5.9% comparado a los ingresos del mismo periodo del año pasado. Es decir, hubo un flujo de 72.5 millones de dólares más en los meses de enero, febrero y marzo. Hablemos ahora de exportaciones. Nuestro país exportó en el mes de enero 483.4 millones de dólares, lo que significa una disminución de 3.3% con lo registrado en el mismo periodo de 2017. Entre los sectores que han aumentado su dinamismo están el café con 59.9%, es decir, 7.1 millones de dólares exportados y el sector agropecuario con 32.8%. El principal destino de exportación sigue siendo los Estados Unidos con 195.3 millones de dólares. Le siguen Honduras, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica. A continuación le presentamos hechos económicos que están ocurriendo a nivel nacional. Ahora demos un vistazo a lo que ocurre en materia económica a nivel nacional. Iniciamos con la baja en los precios de combustible, que ha estado vigente desde el 18 de junio y finalizará mañana. De acuerdo al Ministerio de Economía, las variaciones en esta quincena son entre los 11 centavos y los 15 menos que en las dos semanas pasadas. Para la gasolina especial el costo por galón disminuye a 11 centavos, la regular por su parte baja a 13 y en el caso de diésel es el combustible que más ha disminuido su precio estos días, con una baja de 15 centavos por galón. Este cambio se debe principalmente a factores internacionales como el aumento en las reservas de gasolina y diésel. Y de precio de combustible nos pasamos al costo de la canasta básica y es que la Dirección General de Estadísticas y Censos indicó que para el cuarto mes de este año continúa arriba de los 200 dólares en la zona urbana. Es decir, que en abril el precio fue de 3 dólares con 38 centavos, mayor al costo de abril del año pasado. Finalizamos hablando que en El Salvador las remesas superan los 2.280 millones de dólares en enero y mayo del 2019, un 3,8% más que lo registrado en 2018. Entre los países que más remesas enviaron al país están Canadá con 20.6 millones de dólares, Italia con 9.9 millones, España con 9.1 y Panamá con 3.5. Informó para Negocios Hechos, Ariel Majano. Permítanos hacer una pausa comercial, pero al regresar tendremos una entrevista en exclusiva con Juan Pablo Durán Escobar, presidente de Bandesal. Ya volvemos. Una verdad expuesta erróneamente no es verdad. La verdad se sostiene con Hechos. De lunes a viernes, sintonizanos en Noticiero Hechos. 5.30 de la mañana, 1.30 de la tarde, 4.00 pm en Facebook y 8.00 de la noche, también los fines de semana a las 7.30 pm. Amigos, les saluda Willy Maldonado. Les espero este sábado para compartir la tarde se pasa volando en Sonora FM 104.5. De 3 a 6 de la tarde, hablaremos de historias, anécdotas, versiones y mucho más. Como ustedes saben, una canción nos lleva a otra y a otra y a otra y así la tarde se pasa volando. No falten a la cita por Sonora FM 104.5. Hey Yu, gracias. Por ti nos convertimos en el primer canal de El Salvador en lograr 100.000 suscriptores en YouTube. Gracias. Gracias por continuar en Sintonía de Negocios Hechos. Y hablando de desarrollo económico en el país, es importante conocer el trabajo del Banco de Desarrollo de El Salvador. Es por eso que nos hemos trasladado hasta sus instalaciones. Hoy me acompaña Juan Pablo Durán, presidente de Bandesal. Muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por esta visita. De verdad le agradecemos. Es una gran oportunidad para hablar con el pueblo salvadoreño de la labor que hace el Banco de Desarrollo de El Salvador. Exactamente. Hablemos de qué significa Bandesal en El Salvador. Es el banco llamado a proveer de recursos a los empresarios y a los emprendedores. Nosotros no financiamos consumo, no apoyamos otra línea de crédito que no sea para la micro, pequeña y mediana empresa. Ese es el sector al que nos debemos por Ministerio de Ley. Somos los que estamos llamados a gestionar recursos para proveerlos de forma directa o indirecta. ¿Qué significa eso? Que lo hacemos a través de otras entidades financieras donde asignamos recursos para que se apoye a la micro, pequeña y mediana empresa en los distintos rubros económicos. Puede ser comercial, industrial, agrícola, etcétera. Para ello manejamos cuatro fondos fundamentales. El primero de ellos son los propios fondos del banco, con los cuales podemos proveer recursos a otras instituciones con líneas predeterminadas, con perfilamiento de plazos, tasas, orientación, qué sectores, pero también tenemos un brazo directo. O sea que el banco sí puede dar financiamiento de forma directa. También tenemos el Fondo de Desarrollo Económico. Este es un dinero creado por Ministerio de Ley en el año 2012, donde por decreto se estableció una cantidad de dinero que nosotros manejamos desde ese fondo de forma autónoma para respaldar siempre a la micro, pequeña y mediana empresa. Única y exclusivamente para crédito productivo. Ese que genera crecimiento económico, que genera empleo, que genera tributo, que mejora la economía del país. También manejamos el Fondo Salvadoreño de Garantía. Y ojo con esto, estimados emprendedores y empresarios, porque ese fondo es el que permite que cuando usted decide poner una empresa o cuando usted ya tiene una empresa y quiere agrandarla, pero su garantía no da abasto, Bande Sal sale a acompañarlo garantizándole la mitad, hasta la mitad de la garantía que usted necesita para obtener un financiamiento. Esto ha bendecido a centenares de empresarios que se han visto favorecidos con este apoyo que el Fondo Salvadoreño de Garantía da. Finalmente manejamos un cuarto rubro, que es a través de los fideicomisos. Esos no son dineros nuestros, son dineros que simplemente administramos. Pero por ejemplo, ahí tenemos a Progara, a Proape, que son fideicomisos para apoyar a la micro pequeña empresa, pero también al sector agrícola. Con ellos hemos respaldado financiamientos principalmente al café y a otros cultivos. Obviamente no de forma directa, sino a través de otros bancos, donde nosotros somos nada más los administradores del fideicomiso. ¿Qué significa entonces? Que Bande Sal está llamado a ser el proveedor de recursos para la clase empresarial del país. El desafío que nos ha puesto el presidente Bukele es abrirle las alas a Bande Sal. Bande Sal ha sido un banco que ha estado casi escondido. Poco se sabe de él. Ha tenido un comportamiento positivo, porque todo lo que hace es positivo, no hay nada que sea negativo. Sin embargo, no ha sido suficiente. Su mirada ha sido muy limitado, su gestión ha sido muy corta. En algún momento dado siento que se quedaron cortos frente al gran desafío que la ley le pone. La ley le da como principal función hacer gestión de recursos para inyectárselos al sector productivo del país y desde ahí asegurar la dinamización de la economía nacional. O sea que Bande Sal tiene que ser mucho más agresivo, tener mayores alcances, gestionar cantidades mucho más grandes de fondos para que podamos coberturar toda la demanda de necesidades que tiene el sector productivo del país. Eso no se ha logrado hasta el momento. Ha sido absolutamente deficitario el papel que ha jugado el banco. ¿Cuál es mi principal desafío y qué estoy haciendo a partir de este momento con el mandato del presidente Nayib Bukele? En primer lugar, haciendo un diagnóstico completo de la parte administrativa, operativa, financiera, legal del banco. Sin duda, en 15 días yo le estaré pidiendo una audiencia al presidente ya para presentarle un diagnóstico detallado de todo lo que hemos encontrado acá. Como buena noticia para los empresarios, puedo decir que hemos encontrado un banco con grandes fortalezas, pero que su gestión ha sido muy limitada. Son dos cosas diferentes. Pongo un ejemplo. Tenemos un patrimonio cercano a los 240 millones de dólares. Eso me permite crecer arriba de los 1.600 millones de cartera de crédito sin necesidad de inyectarle un solo dólar más al patrimonio. Eso es muy bueno, porque si mi cartera ahorita está bajito de los 500 millones, quiere decir que puedo crecer 1.100 millones sin ningún problema a partir de los activos que voy a ir colocando de forma directa. Esa es una gran bendición poder hablar de esto, porque si no tuviéramos ese patrimonio tan robusto no lo podríamos hacer. Número 2. La gestión de fondeo que se ha hecho ha sido absolutamente ineficiente y deficitaria. Ineficiente porque se han aceptado fondeos con tasas muy elevadas. Un banco centroamericano que nos ha dado una tasa un poquito elevada y hoy tenemos la oportunidad de hacer un reacomodo de esto. Quiero contarles que ya he recibido al Banco Centroamericano de Integración Económica, al Banco Interamericano de Desarrollo y un representante del Banco Mundial. Los tres organismos multilaterales a nivel mundial, a nivel latinoamericano y a nivel centroamericano, ya se reunieron con esta presidencia. El día de ayer estuve con Avanza. Próximamente voy a estar con el sector cooperativo, con el sector de los bancos nacionales, etcétera. Todo en ese proceso de escaneo de cuáles son las expectativas que tienen sobre el banco. Hemos hablado de esa visión de fortalecer grandemente lo que es el Fondo Salvadoreño de Garantía. Creo que ese va a ser el brazo más largo del banco, porque con él vamos a llegar. Dios mediante en el quinquenio, nuestra apuesta es que ese fondo no alcance menos de 300 millones de dólares. Si eso lo multiplicamos por 8, que la ley me permite, estaríamos garantizando 2.400 millones de dólares. Si con 2.400 millones de dólares más los 2.400 que van a poner los empresarios, porque es la mitad de lo que puedo garantizar, significa que le podríamos inyectar cerca de 4.600 o 4.800 millones de dólares a la economía nacional. Si hacemos eso, sin duda vamos a impactar positivamente los indicadores, vamos a generar más empleo, vamos a generar mayor tributo, vamos a generar mayor crecimiento económico, mayor exportación y vamos a entrar en ese círculo virtuoso que la economía necesita. Sin duda son buenas noticias en materia económica para el territorio salvadoreño. Usted mencionaba que Bandesal ha tenido los ojos puestos en los pequeños y medianos empresarios, sobre todo en la gente emprendedora de nuestro país, que al final de cuentas sabemos que en buena medida sostienen la economía. Pero ¿cuáles son las proyecciones a formalizar a este sector que sabemos que ha sido muy difícil para ellos además y que a diario es muy difícil mantenerse también en una economía como la nuestra? Perfecto. Bandesal tiene el compromiso no solo de asignar recursos, sino de dar capacitación y entrenamiento. Oígase eso. Nosotros tenemos un centro de capacitación en nuestras oficinas en la avenida Roosevelt. Invito a los que quieren hacerse empresarios, a los que ahora son soñadores, son emprendedores, que primero pasen por uno de nuestros cursos, donde les puedan abrir todos los caminos que existen, donde les puedan dar toda la información básica antes de decidirse qué van a poner o qué empresa van a iniciar. Bandesal no puede simplemente asignar recursos. Tiene que hacer acompañamiento, capacitación, entrenamiento, que es distinto, de manera de asegurar la experticia, la habilidad, para que los pequeños, micros y medianos empresarios sean exitosos en la gestión. Nos interesa que sean exitosos porque en esa medida continuamos generando lo que yo he dado en llamar el círculo virtuoso de la economía. Le va bien a ellos, le va bien a Bandesal, le va bien a la economía, le va bien a los empleados que empiezan a encontrar trabajo, le va bien al tributo que necesita el Estado para funcionar, etcétera, etcétera. Significa entonces que nosotros sí pretendemos que toda persona que está operando en el nivel micro y que todavía no se ha formalizado, comprenda las grandes ventajas de estar debidamente legalizado. No es cierto que con el hecho de pagar el impuesto, tú simplemente desmejoras tus ingresos, porque a la par de que te formalizas y pagas impuestos, en ese momento adquieres una gran cantidad de derechos que no tienes cuando no estás formalizado. Significa entonces que esos procesos de formación, de capacitación y de entrenamiento, también los vamos a robustecer grandemente. Las diferencias fundamentales entre esta gestión y las anteriores, quizás las podría resumir de la siguiente manera. En primer lugar, todo lo que se ha hecho, se ha hecho en pequeño. De hoy en adelante, todo va a ser en grande. En segundo lugar, vamos a quitar las amarras legales que no permiten salir abiertamente al encuentro de los empresarios micro, pequeños y medianos. Me estoy refiriendo a varios artículos de nuestra ley, de la ley del banco, que tiene unos artículos absolutamente complejos, enredados, confusos, de difícil aplicación, y que al final terminan volviendo al banco inaccesible para el empresario. Eso no puede continuar. Estoy seguro que voy a contar con el aval del presidente y pronto vamos a estar en la Asamblea Legislativa pidiendo una reforma. Tercero, vamos a tecnificar y vamos a especializar la gestión de fondos. No es posible que un banco que tiene toda la oficialidad, todo el sombrero del país, que tiene la representación de país en términos de banca de desarrollo, no tenga una dirección o una gerencia especializada en la captación de fondos y de donaciones. El banco está autorizado para eso. Nosotros podemos crear algún tipo de fideicomisos a través de donaciones o podemos gestionar fondeos alrededor del mundo con tal de traer los mejores plazos, las mejores tasas del dinero que al final vamos a trasladar a los usuarios de créditos. Esos van a ser cambios fundamentales que en esta gestión se van a ver y se van a ver en el corto plazo. Este no es una administración que tiene paciencia. Este es una administración donde el presidente Buqué le ha pedido expresamente que seamos lo más ágiles posibles en la gestión. Es precisamente por eso que yo esperaría en unos 15 días estar ya presentando el diagnóstico, pero con la misma diciendo estas son las propuestas de mejora y de transformación de Valdesal. Se nos acercan los 25 años y en ellos queremos hacer, sin duda, proponerle al presidente que haga el relanzamiento del banco con una nueva visión, con un nuevo estilo de gestión, con nuevos mecanismos que vamos a garantizar una buena captación de fondos, que eso es vital para poder apoyar al empresariado, y por supuesto con la diversificación de líneas. Hoy en día yo lo que podría decirle a los empresarios, a las mujeres por cierto, que tenemos programas de apoyo especializadas para mujeres, y que es uno de los rubros que prometo por instrucciones del presidente darle volumen, aumentarlo, hacerlo más accesible, que tengan la facilidad. Nosotros tenemos hasta delegadas en Ciudad Mujer, en cada Ciudad Mujer hay una delegada nuestra, para atender necesidades financieras de las usuarias de Ciudad Mujer, pero esto lo vamos a masificar. Vamos a ir creando algunos financiamientos específicos para sectores que lo demandan, no solo en el tema agrícola. A mí me parte el alma ver a los pescadores artesanales que viven de la pesca diaria, pero que les ha hecho falta un acompañamiento del Estado para sacarlos de esa vida de que si hay una lluvia y no pueden entrar, no tienen el pan para sus hijos. Yo creo que hay lo que hay que hacer en la zona costera para salir al encuentro de estos sectores que lo están necesitando mucho. Sin duda son grandes desafíos a los que nos estamos enfrentando, y ustedes en particular como banca, pero también así son las proyecciones. Qué bueno que así sea. Quiero agradecerle por habernos acompañado y por permitirnos este espacio. No, muchísimas gracias, de verdad. Creo que es una gran oportunidad de darle a conocer al país lo que estamos construyendo. No nos vamos a tardar mucho, se los prometemos. Esas son las instrucciones y así las vamos a cumplir. Pronto vamos a estar listos para hacer el gran llamado de que se nos acerquen a las diferentes oficinas o a través de nuestros intermediarios para poder servirles como se lo merecen. Muchísimas gracias, bendiciones a todos. Gracias a usted. Nosotros tenemos que hacer una pausa comercial, pero le invito a que se quede porque al regresar vamos a conocer historias de emprendedores salvadoreños. ¡Gracias a todos! Una verdad expuesta erróneamente no es verdad. La verdad se sostiene con Hechos. De lunes a viernes, sintonízanos en Noticiero Hechos. 5.30 de la mañana, 1.30 de la tarde, 4 p.m. en Facebook. Y 8 de la noche, también los fines de semana a las 7.30 p.m. Hey you, gracias por lo siempre. Una verdad mal enfocada no es verdad. La verdad se sostiene con Hechos. De lunes a viernes, sintonízanos en Noticiero Hechos. 5.30 de la mañana, 1.30 de la tarde, 4 p.m. en Facebook. Y 8 de la noche, también los fines de semana a las 7.30 p.m. ¡Hey you! ¡Gracias por lo siempre! Gracias por continuar con nosotros a través de la señal de Canal 12 y también para quienes están conectados a través de Facebook Live. Y ahora en nuestra nota de emprendedores vamos a conocer a un empresario que creó una barbería con concepto diferente, implementando servicios para el cuidado del cabello y la piel. Carla Góchez nos cuenta más. Julio es un emprendedor apasionado por su trabajo. El deseo por tener un negocio propio le motivó a iniciar el proyecto de Mostach junto a su socio Douglas, con quien descubrió una oportunidad de crecer. La idea era fusionar sus experiencias laborales en barberías y salones de belleza de la ciudad capitalina y demostrar que la combinación de los conocimientos en el rubro, un lugar cómodo y la atención personalizada pueden generar un resultado perfecto para atender a los salvadoreños. Y fue como hasta con la ayuda de mi papá y pues mi socio, pues al final pues logramos emprender nuestra primera sucursal, que fue una sucursal pequeña. The Most Dutch Barbershop en Shea Parler inició en octubre de 2013 en sucursal Walmart Escalón. Y desde entonces se ha encargado de ofrecer servicios para el cabello afeitado y cuidado de la piel. Nuestros servicios son de corte de cabello, sin embargo también hacemos afeitados, también hacemos faciales, también hay un servicio que pues normalmente no se platica de eso, pero sí hacemos alisados para caballeros, entonces es realmente toda la parte de proceso del grooming del caballero, ¿verdad? El camino no ha sido fácil, pero para Julio sobreponerse a los obstáculos ha sido parte del aprendizaje. A su juicio la lucha constante y la dedicación fueron las bases para lograr el éxito de este negocio. En un periodo de cinco años, The Most Dutch logró expandirse sumando ocho sucursales. Lo más difícil fue como pasar esa etapa de ser empleado a pasar a ser más bien propietario o digamos ya empresario, porque pues no estábamos preparados, digamos en términos de responsabilidades, más bien si lo queríamos pero no estábamos preparados y entonces hemos tenido que aprender en el camino. Esta barbería ahora genera 79 empleos directos y según sus propietarios, seguirán impactando de forma positiva la economía salvadoreña. Para estos emprendedores, el sueño de crecer en el país continúa y esperan operar próximamente en más cabeceras departamentales. Camarógrafo Eber Ábalos. Este es un informe de Carla Goches para Negocios Hechos. Y a continuación, Isis Cortés nos muestra qué están haciendo las empresas a nivel internacional. Iniciamos el recorrido en las noticias económicas con la compañía de tecnología Slack, que consiguió una capitalización bursátil de 19.500 millones de dólares en su debut en Wall Street. Slack, que elabora software de mensajería instantánea para empresas, cuenta con más de 10 millones de usuarios activos en más de 150 países. Ahora hablamos de Disney. El cuarto capítulo de la serie animada de Pixar, Toy Story, recolectó 118 millones de dólares en ventas en salas norteamericanas, una cifra que estuvo por debajo de lo previsto. También comentamos lo que sucede con el fabricante alemán de automóviles, Deinler, que debió retirar del mercado 60.000 unidades del modelo Mercedes-Benz GLK 220, producido entre 2012 y 2015, después que los reguladores descubrieran que se les había colocado software destinado a distorsionar prueba de emisiones contaminantes. Continuamos con la farmacéutica AVI, que anunció que comprará al fabricante de Botox Allergen PLC por 63.000 millones de dólares, tomando el control del más grande sector de la estética médica con el objetivo de diversificar su cartera de medicamentos. Finalizamos con la compañía china DJI Technology, el mayor productor de drones de consumo del mundo. La empresa accedió a ensamblar sus drones Mavic 2 Enterprise Dual en California, esto después que legisladores estadounidenses plantearon su preocupación sobre seguridad respecto a la compra de productos de fabricación china. Concluimos así una nueva entrega de Negocios Hechos. No se pierda nuestro segmento los miércoles en Noticiero Hechos AM. Nos vemos la próxima semana. Feliz noche.